Hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy estoy muy contenta por hacer este video ya que es una colaboración con una youtuber súper hermosa que me encanta su trabajo, de verdad la admiro muchísimo. Me encantan las historias que cuentan, sus story times y ella es Rosa Sandoval, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta colaboración conmigo. Eres una gran mujer súper súper sencilla y de verdad te deseo lo mejor del mundo, muchas bendiciones y que te bendiga mucho. Recuerdo que les dejo el link a su video en la cajita de descripción para que vayan a verlo y se suscriban a su canal, de verdad que no se van a arrepentir. Hace unos trabajos preciosos y es súper súper profesional. Chicas las dejo viendo este video, prácticamente se explica solo y les doy las gracias por estar aquí, por verme y les mando muchos muchos besos, que Diosito me las cuide, las bendiga mucho y recuerden que tengo redes sociales para que me puedan seguir y puedan estar al pendiente de algunos diseños que subo por allá. Y también les recuerdo que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Muchísimas gracias chicas y que disfruten este videito que hice con tanto cariño y con tanto amor para ustedes. Muchísimas gracias por todo y por estar aquí. Besos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!